En el Poli pensamos en la educación inclusiva, pensamos en la educación para la sociedad de hoy, capaz de responder a la diversidad de la población, una sociedad dispuesta al cambio desde una perspectiva flexible y dinámica. Lo que buscamos es generar una cultura inclusiva que haga posible construir y mantener las prácticas de inclusión a nivel pedagógico, a nivel metodológico, a nivel del día a día de nuestros estudiantes y en general de toda la comunidad universitaria. Trabajamos de manera conjunta con todos los miembros de nuestra comunidad para gestionar y facilitar las mejores oportunidades y los apoyos necesarios para el ingreso, el curso de manera satisfactoria, el desarrollo de tu formación y la graduación de estudiantes pertenecientes a grupos poblacionales que tradicionalmente han estado excluidos de la educación superior. Todo lo que ha hecho la oficina de inclusión ha sido maravilloso. Primero porque no solamente se preocupan por el bienestar dentro de la universidad sino que también se preocupan muchísimo por cuál sea el desempeño de nosotros las personas en cualquier condición que necesitamos un proceso diferente, entonces están ahí pendientes. Te potencializan las capacidades, te tratan de forma igualitaria y esto hace que realmente estés al mismo nivel competitivo que los demás estudiantes. Sabemos que todos tenemos habilidades y destrezas diferentes, por esto nos adaptamos para que nada sea un impedimento para tu aprendizaje, capacitamos a nuestros maestros y te hacemos acompañamiento en cada etapa del proceso, así aseguramos el alcance de tus propósitos. Por la dinámica de lo que es la radio no fue tan complicado, necesitamos la sonoridad, necesitábamos su atención desde el auditivo y ellos tienen eso supremamente desarrollado. Entonces ha sido más un proceso de retroalimentación de lo que ellos hacen, de su concentración, del poder estar escuchando su computador donde tienen los libretos, del poder ver los que están inmersos dentro de todo el contexto de lo que se desarrolla en la cabina. El Poli actúa para que personas diversas hagan parte de nuestra familia, enriquezcan nuestra institución y los equipos de trabajo. Andrés es una persona muy alegre, él siempre te sonríe y esa alegría nos la contagia, nos contagia cada uno de nosotros en la biblioteca. Él es muy amable, es una persona que por más dificultades que se le presenten en el día a día, tiene ese entusiasmo que hace que tengamos un mejor día dentro de la biblioteca. Por eso lo queremos, lo respetamos y más que ayudarlo, él nos ayuda a ser mejor cada día. Partiendo de las capacidades y las posibilidades de crecimiento, buscamos fortalecer ambientes laborales inclusivos donde valoramos y apoyamos el desarrollo profesional y ocupacional de todos. Todas las personas que hacen parte del Poli, desde los profesores hasta los profesionales de la parte administrativa, han dado un grano para que mi formación sea una formación plena, una formación en el cual siento que el desarrollo ha sido 100%. Rendirse no es una opción, la diversidad es nuestra apuesta, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.